Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de películas vistas en este mes y bueno pues empezamos La primera que he visto ha sido por internet y ha sido Star Wars, el episodio 7 si no me equivoco, el despertando de la fuerza Es una película que ya había ido en su momento al cine, me habían entrado ganas pero luego no fui Y bueno es una película que nos cuenta como están las cosas ahora mismo después de que Han Solo abandonara la resistencia O liderazgo de la resistencia y aparecen Han Solo y Leia y Alemayores y en este caso el hijo de ambos se ha convertido en el sucesor de Darth Vader Y hay que luchar contra ello, también tenemos un soldado de la primera orden que ha desertado y se une a la resistencia Tenemos a Rey que no se sabe muy bien que es hasta el final y está todo mezclado un poquito A mi es una película que me ha gustado, cabe decir que yo no había visto ninguna de las 6 anteriores o de las 7 Es que no se cual, que capitulo es, pero me ha encantado, tiene muchísimos efectos especiales Dura 2 horas y cuarto pero se te hace cortísimo de verdad y es una película que recomiendo totalmente Bueno, otra de las películas que vi como habéis podido ver es Blancanieves Me ha hecho reír, me ha hecho ponerme sentimental ya que tiene un poquito mezcla de todo Tiene risa, tiene amor, tiene maldad, tiene lucha por sobrevivir, tiene el crear confianza en uno mismo Y bueno es una película recomendable para toda la familia Bueno como habéis visto, otra de las películas que vi fue Alice en el país de las maravillas de Tim Burton Sería como una continuación de la que todos conocemos de Disney En la que Alicia vuelve una segunda vez a ese país de las maravillas Y tiene que hacerse cargo de matar a un monstruo para que lleve el día gloricioso En el que la reina blanca vuelve a reinar Es una película que me ha gustado con los ligeros toques a la anterior Está muy entretenida, además con personajes reales, perdón, parece que me gusta más Perdón, parece que me gusta más que no sé hablar Y bueno la recomiendo, esta también apta para tanto niños pequeños creo yo Aunque habría alguna cosa que no entenderían Y bueno como podéis haber visto la película que vi la última vez de este mes Ha sido La Bella Bestia Es una película de Disney que me encanta Nos cuenta la historia de Bella, una joven lectora y que le encanta tener discusiones profundas de un pueblo Y La Bestia que es un príncipe que se convirtió en bestia por una maldición Y Cómo surgirá el amor entre ellos dos Es una película que no me canso de ver Que siempre veo de vez en cuando Y que recomiendo a todo el mundo para verla Ya que es para toda la familia Y bueno hasta aquí las películas del mes de febrero Como siempre espero que os haya gustado el vídeo Le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí